Hola a todos, hoy os traemos las mejores sillas de coche del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 3 traemos las sillas de coche de la marca Kindercraft. Su precio actual ronda los 55 euros. Esta silla está diseñada para niños de 76 a 150 cm de estatura, lo que equivale a un rango de edad de 15 meses a 12 años o un peso de 9 a 36 kilobramos. Esto significa que puede acompañar a tu hijo durante muchos años, adaptándose a su crecimiento. Cumple con la última normativa R129 y SICE y ha aprobado todas las pruebas de impacto, lo que garantiza su seguridad. La instalación es sencilla mediante el cinturón de seguridad de tres puntos del coche y cuenta con guías cómodas de usar para asegurar una correcta colocación. La Kindercraft Comfort Apisice incluye un arnés interior de 5 puntos con acolchados suaves y un protector de entrepierna, lo que asegura una sujeción segura y cómoda para tu pequeño. El reposacabezas es ajustable en 11 niveles, y gracias al sistema EasyGrow, puedes ajustar simultáneamente el reposacabezas y el arnés interior para adaptarse al crecimiento del niño. Además, el asiento es amplio y está fabricado con tela transpirable, lo que proporciona mayor comodidad durante los viajes largos. Una característica práctica es que la silla tiene unas gomas especiales para sujetar el arnés, facilitando el proceso de sentar al niño. Cuando sea necesario usar el cinturón del coche, el arnés interior se puede guardar fácilmente sin desengancharlo de la silla. Además, viene con un reductor modular suave y cómodo para los niños más pequeños, adaptándose a su complexión. En nuestro top 2 traemos las sillas de coche de la marca Civex. Su precio actual ronda los 125 euros. Esta silla es adecuada para niños de 3 a 12 años, con un peso de 15 a 50 kilogramos y una altura de 100 a 150 cm. Lo que realmente distingue a la Civex Silver Solution XIFIX es su sistema de protección lineal contra impactos laterales de LSP System, que se activa al momento de una colisión, protegiendo eficazmente la cabeza y los hombros del niño. Además, el reposacabezas reclinable en tres posiciones evita que la cabeza del niño caiga hacia adelante mientras duerme, manteniéndola siempre dentro de la zona de seguridad. El reposacabezas también es ajustable en altura en 11 posiciones, lo que permite adaptar la silla al crecimiento del niño de manera precisa. Su respaldo es ajustable en inclinación, asegurando una perfecta adaptación al asiento del vehículo para mayor comodidad. La instalación de esta silla es muy fácil y estable gracias al sistema ISOFIX con un solo clic, aunque también es compatible con coches sin ISOFIX. La Solution XIFIX es muy ligera, con un peso de solo 7 kilogramos, y sus dimensiones compactas facilitan su manejo e instalación. Además, hay accesorios opcionales disponibles, como fundas de verano y ayudas de instalación ISOFIX, que pueden mejorar aún más la experiencia de uso. Esta silla combina seguridad, comodidad y facilidad de uso, haciendo que sea una opción ideal para aquellos que buscan lo mejor para sus hijos. En nuestro Top 1 traemos las sillas de coche de la marca Babify. Su precio actual ronda los 250 euros. Esta silla es increíblemente versátil, adecuada para niños desde el nacimiento hasta los 12 años, gracias a su capacidad de ajuste y su diseño robusto. Una de las características más destacadas es su capacidad de giro de 360 grados, que facilita enormemente colocar y sacar al niño del coche, además de ajustar la orientación hacia adelante o hacia atrás según las necesidades y la normativa de seguridad vigente, ECR 44-04 y ECR 129-ISIC. El asiento es altamente transpirable, asegurando que el niño viaje fresco y cómodo en todo momento. Las fundas son extraíbles y lavables, lo que facilita el mantenimiento y garantiza la durabilidad del producto. La Babify Amboard cuenta con un arnés de 5 puntos y un reposacabezas ajustable en 11 posiciones de altura, permitiendo un ajuste preciso y seguro a medida que el niño crece. Además, ofrece una máxima reclinación para mayor comodidad, especialmente durante los viajes largos. La instalación es sencilla y segura gracias al sistema Isofix de un solo toque y la tecnología de anclaje superior, que proporcionan una estabilidad superior y un viaje sin preocupaciones. Con un peso de 8, 3 kilogramos y unas dimensiones de 51x61x50.5cm, esta silla es robusta pero fácil de manejar. La Babify Amboard es, sin duda, la mejor opción para aquellos que buscan una silla de coche que combine seguridad, comodidad y versatilidad para acompañar a sus hijos durante muchos años. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.